La vida es una cosa seria Cinco minutos de paz espiritual Con el licenciado Santiago Paván En 1998 salió una película basada en la vida de un personaje conocido como Patch Adams Quien es el inventor de la payasoterapia Antes de ser médico, cuando tenía 19 años, se enfermó de una úlcera Su novia lo dejó y su tío se suicidó En ese momento Patch Adams tragó 20 aspirinas intentando suicidarse Al no poder lograrlo, le pidió a su mamá que lo internara en el hospital psiquiátrico para recuperarse Solo dos semanas en el hospital fueron suficientes para que el futuro payaso médico Estuviera mejor y se diera cuenta que comparada con la suya Otras personas enfrentaban terribles sufrimientos en sus vidas Su vocación lo llevó a terminar medicina y decidir convertir su casa en una clínica abierta gratuita para los que sufrían Donde pudo poner a prueba su filosofía científica Una filosofía basada en el poder curativo de la alegría Esta filosofía lo llevó a campos de refugiados, a hospitales y orfanatos Siempre armado con sus zapatos grandes y una nariz roja En su casa hospital llegó a curar junto con su equipo de voluntarios a más de 15.000 enfermos Y nunca pidió dinero a cambio Con razón el sabio Salomón escribió El corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos La risa como un remedio infalible está comprobado científicamente La risa transforma, contagia, estimula y nos lleva a un estado de satisfacción y hermandad como ninguna otra función fisiológica La risa y más precisamente la carcajada liberan nuestro cuerpo endorfinas que alivian el dolor Disminuyen el insomnio, previenen infartos, reducen la presión arterial Refuerza el sistema inmunológico y lo más importante Nos hace felices y como si fuera poco Cuando recordamos esos instantes de alegría nos vuelven a hacer reír La risa tiene pago retroactivo y no tiene vencimiento ¿Cuándo fue la última vez que te reíste? ¿Cómo está tu ánimo en este momento? ¿Andás con ganas de reír? Si todo te parece oscuro y no encontrás una razón para sonreír Dejame repetirte las palabras de un buen amigo Ya leí la última página de la Biblia y todo va a estar bien Si querés encontrar más razones para poder tener alegría Te ofrezco la revista Evidencias que podés pedirla de forma gratuita en nuestros puntos de contacto Envíanos un WhatsApp al 1162 26 12 29 O buscanos en Facebook como Una Luz en el Camino La revista Evidencias te va a ayudar a tener una alegría que dure en el tiempo Y de esa manera que puedas vivir un día a la vez Esto fue Una Luz en el Camino Te esperamos mañana para un nuevo encuentro Cuando volveremos a decir Permitamos que a lo largo de las horas de cada día Dios sea una luz en nuestro camino